Finalmente ha llegado la hora de analizar Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, un juego con alienígenas supremos y una de las mejores batallas de jefes finales de toda la saga de Ben 10. Este juego tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas, por lo que te recomiendo que te pongas cómodo y disfrutes de lo bueno y lo malo del cuarto videojuego de Ben 10. Antes de eso te recuerdo que este video es patrocinado por OneXBed, la cual está regalando un palo gracias al código promocional que ves en pantalla. Dicho todo esto, me callo un mes y comenzamos. Este posee una historia bastante buena, pero está mal estructurada. En esta ocasión la Tierra y el universo corren un gran peligro, ya que un muy grande malvado se está acercando con malas intenciones. Este es bastante diferente a cualquiera que hemos conocido, ya que ha recolectado energía de una tormenta cósmica, por lo que su poder es algo con lo que Ben no puede competir. Ahora, para igualar la situación, Ben deberá encontrar los fragmentos del Potis Altearis, un artefacto creado por los antiguos Galvanes, que hace siglos atrás fue enviado a la Tierra para que nadie, nunca, jamás lo pueda encontrar. Ahora, el problema de todo esto surge que esta información nos dan al final del segundo capítulo, luego de casi una hora de juego, que no sé cómo lo veas tú, pero para mí es un punto muy malo. Aunque de esto hablaremos más adelante, ya que uno de los puntos positivos que tuvo el juego fue agregar alienígenas supremos. Y es que sí, es extremadamente épico poder tener el poder de un alienígena supremo a los 5 minutos de juego. No sabíamos qué estábamos haciendo ni a dónde teníamos que ir, pero ya estábamos ahí repartiendo chingadazos con un mungosaurio. Los supremos en este videojuego son algo de amor y odio. Mira, no te digo que jugar con un alienígena supremo es una de las mejores cosas que un juego de Ben 10 nos ha podido entregar. Es buenísimo en la mayoría de los casos. Lo malo es que solo podemos jugar con su versión suprema en momentos específicos del juego. Algo que desilusiona un poco. En el juego teníamos la oportunidad de jugar con 5 versiones supremas, donde déjame decirte que un mungosaurio supremo nunca tuvo un reto. Este se enfrentaba a unos bichos rojos que en realidad no le hacían nada a un mungosaurio. Fuego Pantanoso Supremo tenía una batalla entretenida contra un jefe, pero era algo frustrante. Tenías que hacer uso de los teledirigidos para poder derribarlo, algo que hacía perder la magia del combate. Mono Araña se llevó el premio de todos los supremos, ya que pudimos jugar con este en dos ocasiones. La primera vez que lo podemos usar al igual que un mungosaurio no tiene un reto de verdad. En la segunda pelea contra Zomboso podemos observar que se respeta el nivel de poder de un supremo. Es una maravilla ver cómo destrozas a Zomboso con pocos ataques de este alienígena. Si te preguntas por qué apareció dos veces, este originalmente tenía que ser ocupado por Cannonball Supremo. Pero al no aparecer en el videojuego, esta versión suprema quedó descartada. Y es una lástima en realidad, ya que Cannonball había aparecido en los tres primeros videojuegos de esta franquicia. El por qué no apareció son preguntas que jamás obtendrán respuestas. Lo que sí te puedo decir es que las mejores batallas con alienígena supremo son con frío y eco-eco-supremo. Qué bien hecho que está frío supremo, son una belleza cada ataque que este alienígena puede dar. Visualmente es espectacular y su jugabilidad es aún mejor. Lo de eco-eco-supremo estaba en otro nivel. Es el mejor alienígena supremo y por mucho en este videojuego. De todos los supremos fue con el que me sentí más cómodo. A este no se le escapaba ni una mosca. Es el único con el que te podías sentir que estabas jugando con un supremo de verdad. Aunque el reto no era muy grande ya que luchaba con pequeños robots, este alienígena realmente sobresalió de los demás. La distribución de los alienígenas fue algo muy importante. Y es que Cosmic Destruction tuvo 16 alienígenas en total. Siendo el videojuego con más alienígenas hasta ahora, pero aún no hay que celebrar. Este solamente te permitía jugar con 4 alienígenas por nivel. El videojuego te metía a severa trampa. Te engañaba tan bonito y al final solamente podías jugar con 4 alienígenas. 3 de ellos eran obligatorios para avanzar entre niveles. De los 16 alienígenas teníamos 11 jugables. Siendo estos Fuego Pantanoso, Frío, Humongosaurio, Mono Araña, Eco-Eco, Amenaza Acuática, Torto Tornado, NRG, Armadillo, Amphibian y Muy Grande. Un alienígena especial que solo se podía jugar en el final. Sumados a estos 11 teníamos 5 supremos. Y adicional podíamos jugar con un alienígena más. El cual se desbloqueaba con los famosos trucos. Para la PC3 teníamos a 4 brazos y para Xbox teníamos a Rack. Con 4 brazos sí que me di gusto jugando ya que es un clásico de clásicos que no se podía quedar afuera. Aunque mi alienígena predilecto en este videojuego siempre era armadillo. Qué chetado que estaba esta alienígena. Es que te destruía todo. Parecía un supremo liberado. Este se podía meter por debajo de la tierra para evitar que lo golpeen. Sus ataques especiales tenían un rango bastante alto lo cual hacía perfecto a mi manera de jugar. Para muchos de ustedes Humongosaurio fue el alienígena más chetado de Cosmic Destruction. Aunque pienso que este tipo de elecciones es muy personal. La distribución de dividir alienígenas por niveles creo que fue un punto bastante arriesgado. Que de cierta manera sirvió y mucho. Ya que hablando un poco de los niveles déjame decirte que visualmente son bellísimos. El Castillo de los Caballeros Eternos en Francia y la Gran Muralla China tenían un nivel de detalle monumental. No recuerdo cuántas veces logramos ver el Castillo de los Caballeros Eternos en la serie. Pero aquí estaban de lujo. Dentro de ellos nos encontrábamos con varios de los mejores puzles. Como el de Fuego Pantanoso y NRG. Que eran necesarios para quemar un mural y abrirse paso hacia el siguiente nivel. O el de Frío Yamperi. Que tenían que redirigir los flujos de aire para que este pueda volar por toda la muralla china. Ahora todo lo mencionado se veía opacado por un pequeño gran detalle. Querer alargar la duración del juego. El juego pecaba con muchísimo relleno. Arruinando los niveles e historia. El primer nivel y gran parte del segundo son una pérdida de tiempo. Ya que el guía del videojuego aparece en el final del segundo nivel. Lo que provoca que Ben deba regresar a donde antes estuvo para recolectar algo que se olvidó de recoger. Los niveles aunque eran muy grandes se sentían vacíos. Debido a los pocos enemigos que se agregaron. No existía mucha variedad. Adicional varias cosas no tenían coherencia. No se que aprendieron para elegir a los jefes y mini jefes del juego. Es ridículo encontrarse con personajes que no sabes que pedo wey. Si estoy en el castillo de los caballeros eternos. Dame un caballero eterno. No me des a los hermanos Breedle. Que aunque son los segundos mini jefes que nos encontramos en el videojuego son fáciles de vencer. Vulcanos y Crap también aparecen como mini jefes pero tienen las mismas características. Son enemigos fáciles de vencer. Son Bustos tiene una batalla digna contra un alienígena supremo. Que de todos los mini jefes es la que más destaca. La peor de todas las batallas de los mini jefes la obtiene el general Terracotta. Que literalmente es vencido por una cinemática por frío supremo. El capitán Nemesis también aparece con su nuevo alter ego. Overlord. Algo que me pareció bastante bueno. Ya que están utilizando los enemigos de Bendy es supremacía alienígena. Pasando al plato fuerte de los jefes. Quitando al jefe final. Todos los demás jefes no te ofrecen una batalla cuerpo a cuerpo si te pones a pensar. Contra Hino que es el primer jefe del videojuego. Tenemos que destruir algunos artefactos que lo están protegiendo. Para luego darnos 3 o 4 chingadasos porque el enemigo en realidad no aguanta nada. Con Sonder tenemos la primera batalla con un alienígena supremo. Algo que está bastante bien pero el solamente tirar proyectiles no ayuda mucho. La batalla contra Seven Seven más que difícil es frustrante. Para este combate se deben realizar algunas acciones con alienígenas que no te permiten moverte mientras estás haciendo eso. Por lo que quedas como un blanco fácil para todas las armas de este alienígena. Aunque como te digo el proceso es bastante tedioso pero el final es muy gratificante. Lo del dragón terracota te diría que es una mezcla de sensaciones y sustancias. Ya que la banda sonora en este combate ayuda a que aumente su epicidad. Es verdad que no te das de chingadasos con este alienígena directamente. Pero los puzzles realizados en esta batalla final te diría que son más de habilidad que otra cosa. Que lo convierte en un reto bellísimo siendo mi combate favorito. La batalla contra Cooper corrompido es otra en la cual necesitas habilidad, habilidad y más habilidad para poder derrotarlo. Este te ofrece ese tipo de batallas que te obligan a sentarte bien y concentrarte bien frente al mando para no tener ninguna equivocación. De lo contrario cualquier tipo de error te obligaría a comenzar desde el inicio. Siphon también aparece en el videojuego siendo el antepenúltimo jefe. Ofreciéndote una batalla muy perdonable a diferencia de los Breedle. Si, esos que eran el primer mini jefe del juego ahora vuelven como un jefe. Algo bastante malo que evidencia la necesidad de querer alargar el juego. Y es que el que Ben tenga que recuperar partes de un artefacto que lo va a convertir en alguien más poderoso es bastante bueno. El no enfocarse en eso y meter partes como la de un robot que nos ayuda. Era muy desconcentrante la historia. Al final teníamos que luchar contra el muy grande malvado. El último nivel nos traía ese algo que necesitaba el juego. Un ambiente post apocalíptico donde todo el mundo necesita ayuda. Donde Ben debe ser un héroe con personas humanas. Y no solo ir destruyendo alienígenas como es lo normal en los videojuegos. Este nivel era perfecto. Te dabas ansiedad de querer ir a luchar rápido con el jefe final. Pero al mismo tiempo tenías que resolver varios puzles. Este era el momento de ir a saco o ir a saco. No tenías opción. Cuando finalmente lograbamos llegar al jefe final. Nos encontrábamos que no éramos dignos de su poder. Aquí era donde el poti salteares finalmente se hacía presente. Entregándonos un poder con el cual podíamos combatir contra el muy grande malvado. En la que es la mejor batalla contra un jefe final en todos los videojuegos de Ben 10. El combate final te transmite esa sensación de que estás luchando con un alienígena gigante. Cada golpe que emites te da el presentimiento de que podrías destruir media ciudad. Por lo que hace que cada acción que realices sea aún más épica. Los quick time event que te ofrece el juego pues oye, gracias en realidad. Bien, Albedo con su poder recargado sí que te da problemas. Las tormentas cósmicas que éste puede emitir sumados a los poderes que ya posee un Tokus Tart. Hace de ésta una batalla memorable que nos entrega uno de los mejores ataques para poder vencer a estalinígena. Imagínate que es tan poderoso que disipa la tormenta cósmica mientras a éste lo envían a la luna. Una monstruosidad de combate. Esto es todo lo que nos deja Cosmic Destruction. Un excelente juego que debido a errores que tal vez antes no los notaba. Lo hacen acreedor al tercer puesto en la lista de buscar el mejor juego de Ben 10. El siguiente videojuego es Galactic Racing. Que no sé si tenga una historia digna como de ser contada. Pero veré que podemos sacar de este videojuego. ¿A ti qué te pareció Cosmic Destruction? Yo te leo en los comentarios. Por mi parte le mando un saludo muy grande a estas personas. Yo soy Frío y conmigo serán hasta la próxima. Adiós.